1995, Agorahills California, Estados Unidos Un joven, Mike Shinoda, asistía a un colegio llamado Agorah High School Mismo colegio donde conocería a Brad Delson y Rob Bordón Con estos dos muchachos formarían la banda cero Creando su primer material en 1995 El cual traía un estilo garage bastante rudimentario Pero poco a poco los tres muchachos fueron tomando la banda de forma seria Justo en esos años, Cor salta a la fama por su álbum homónimo Y trae consigo la exposición del New Metal Les resalto este detalle para ponerlos más en contexto Así que Shinoda contactó a Yohe Han Quien además por cierto era DJ Y como dato extra, antes de que perteneciera a la banda Se dedicaba a elaborar efectos especiales para películas Para el 96 la banda comenzó con una mezcla de géneros como el New Metal, Hardcore y Hip Hop Añadiendo al bajista Dave Ferrell como miembro de la banda Con 5 miembros estables, el grupo busca un vocalista Invitando a Mark Whitfield como voz principal La banda comenzó a grabar en un estudio improvisado Producto de ello nació el primer demo llamado Cero La cual no tuvo éxito Frustrado, el vocalista decidió abandonar la formación para seguir con sus estudios Entonces Shinoda comenzó a buscar a un nuevo vocalista Entre los postulantes estaba un joven Chester Bennington Ahora, un giro de historia Chester Bennington nació el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona Hijo de una enfermera y un detective de la policía Como detalle, su padre trabajaba en casos de abuso infantil ¡Qué ironía! Cuando Chester tenía 7 años, fue abusado sexualmente por un amigo mayor que él Tiempo después, confesó que tenía miedo a pedir ayuda Porque no quería que la gente pensara que él era homosexual Los abusos continuaron hasta la edad de 13 años Y para complicar aún más su vida Sus padres se divorciaron cuando él tenía 11 años Y además en el colegio sufría de bullying por ser muy delgado Para poder escapar de todo ese desastre Comenzó a escribir poesía y canciones Bajo la custodia de su padre, Chester comenzó a abusar del consumo de la maria juana El alcohol, opio, entre otras sustancias Un empleo que tuvo antes de comenzar su carrera musical Fue trabajar en un Burger King como mesero La primera banda de la cual formó parte se llamaba Show Dundle and His Friends Y lograron producir un cassette de 3 pistas en 1993 Y luego formó una banda llamada Great Days Donde tocaba Post Grunge La banda logró grabar 3 álbumes Pero tuvo que dejar la agrupación en 1998 Frustrado y a punto de renunciar a su carrera musical Se le presentó una oportunidad para audicionar en Los Ángeles En una banda llamada Zero Cuando los miembros de la banda escucharon la voz de Chester No dudaron en darle el puesto Y así es como volvemos a donde nos quedamos Junto con Chester en la formación La banda cambió de nombre a Hybrid Fury De la mano de un sello independiente Lanzaron un EP homónimo de la banda El 1 de mayo del 99 Un disco que parecía un demo antes que un EP Debido a los temas de calidad moderada Digámoslo así Pero sin embargo Este EP traía la esencia de la banda Además el grupo acostumbraba organizar fiestas A sus conocidos después de cada concierto Esto para atraer más gente a que los viera Ahora un dato rápido La banda tuvo que dejar el nombre Hybrid Fury Ya que existía una banda con ese nombre Llamada Hybrid Entonces Chester sugirió el nombre de Lincoln Park Pero también existía una página web llamada así Lincoln Park.com Entonces cambiaron la ortografía por Lincoln Park Y así es como se bautizó a la banda Fin de dato rápido Así es como en medio de un mundo sumido a la oscuridad y la desesperanza Nace una banda de jóvenes talentosos Y emergió para liderar una revolución musical que contribuiría en cambiar para siempre la escena del rock Con su distintivo sonido que fusionaba el rap y el metal Y sus letras poderosas que explotaban los temas más profundos de la existencia humana Abriendo paso y sumándose a la ola del New Metal Linkin Park se convierte en una fuerza imparable que conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo Pero sobre todas las cosas hizo que las peleas de Dragon Ball se vean mucho más épicas Así que es hora de subir del volumen a tus audífonos y altavoces Porque hoy en las historias del rock te traigo La historia de Linkin Park ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hasta 1999 la banda no lograba encontrar oportunidad alguna con un sello discográfico Hasta que un tal Jeff Blue, en aquellos años vicepresidente de Warner Records Logró firmar a la naciente banda Y ahora bajo un sello que no representa logra lanzar su primer álbum de estudio Desde ya les digo que fue un disco que nadie esperaba que tenga tan buena recepción Tanto en crítica como en ventas Así que el 24 de octubre del 2000 nace Hybrid Fury El segundo álbum debut con mayor cantidad de ventas detrás de Appetite for Destruction de Bones and Roses Las letras del álbum están influidas por problemas en la vida de Chester Tocando temas como el abuso de las sustancias, el maltrato y el abuso sexual Además también añadiendo frustraciones, desilusiones y sentimientos de relaciones fallidas Por otra parte la combinación de voces entre los gritos ocasionales y melódicas de Bennington Y el rap de Shinoda Los volvió un sello representativo de Linky Park Por respecto al nombre del álbum recordemos que así también se llamó su primer EP Y el nombre está inspirado en la mezcla de Heavy Metal y Rap Aunque esta mezcla caracterice su sonido, no se podría decir que es su creación Ya que durante esos años de los 90 y 2000 hubo una explosión de bandas que mezclaron estos dos géneros Tales como Slipknot, Korn, System of a Dawn, Crazy Town, Deftones y Link Biscuit entre muchas otras Pero si quieres que haga la historia de New Metal me gusta este video y esmelo saber aquí en los comentarios Y por favor que sea un comentario rudo, duro y agresivo Este es un canal de Rocky Metal carajo No un canal de Fresas Millenials Así que dejando esto en claro, sigamos amigos Aunque todo el álbum fue un éxito, tengo tres temas que resaltar Papercut Crawling Y la infaltable y clásica de la banda In The End Para muchos un temazo Y para otros que vivieron su adolescencia en el 2001 viendo MTV es un dolor de cabeza Ya que no paraban de poner el videoclip una, otra y otra vez Para el 2001 Linkin Park participó en el Oz Fest Y si, esta vez lo diré así, Oz Fest Ya que antes le decía Ozzy Fest Porque este evento lo creó la esposa de Ozzy Pensando en Ozzy Y todo porque le negaron la participación en el Ollapalooza del 96 Pero al parecer a algunos no les gustó que lo dijera así Entonces Oz Fest Igual ya les lancé otro dato por ahí La banda se embarcó en numerosas giras Aprovechando la creciente popularidad que les dio su álbum debut Y hablando de popularidad Sabían que el regalo más extraño que un fan les pidió Fue bello público Reperturbador Y ahora un comercial random ¿Cansado de ver la misma basura en tu televisión? ¿Harto de sentir que todo lo que pasa por esa pantalla está armado? ¿O sientes que el gobierno te quiere endormecer el cerebro con programas como estos? ¿Qué? ¿Ya tienes las botas de Milton Fajer? Muy bien chicas Deja de sentirte como un maldito borrego Y entra a las historias de rock.com Donde te traemos datos, noticias y historias de tus bandas favoritas Lo mejor de todo es que es gratis Apaga esa maldita caja parlante de una vez O mejor aún Rómpela y échale la culpa a tu gato O si no tus viejos o tu abuelita te romperán la cabeza Las historias de rock.com Y si no te gustan las cosas gratis Entonces donanos Y si tampoco te gusta donar Al menos deja de ser tan puto y dale al botón de seguir Para que Google te avise cuando publicamos algo nuevo Pero si te quieres ver más genial Suscríbete a este canal en YouTube O síguenos en Facebook carajo Y si no lo vas a hacer Mejor sigue viendo tu televisión basura Sin dejar de presentarse Comenzaron a trabajar en su siguiente álbum Continuando el estilo de su primer trabajo La fusión del rap, metal y new metal Y claro Una vez más Chester y Mike se turnan al cantar Para crear esa atmósfera tan especial De Linkin Park Pero este álbum resalta por ser más melódico Además de rozar pequeñas influencias Del rock y metal industrial Comenzaron a experimentar Incorporando nuevos instrumentos Como el uso de Sakuhachi Una flauta japonesa hecha de bambú Y lo podemos notar en el tema Nobody's Listening El álbum vio la luz el 25 de marzo del 2002 Bajo el nombre de Meteora Añadiendo una estética callejera Desde la portada del álbum Y hablando del álbum El nombre está inspirado En la región rocosa de Meteora en Grecia Donde están construidos Varios monasterios encima de las piedras Obviamente el tema especial Que tengo que rescatar del disco Es Nome Que según yo Está detrás de In The End Como una de las canciones Más conocidas de la banda Luego de unas giras Linkin Park se tomó su tiempo Con esto me refiero A que cada integrante Comenzó a desarrollar proyectos personales Por ejemplo Chester creó su banda Llamada Dead by Sunrise Y ya que hablamos de Chester ¿Sabías que su cabello Pasó por muchos cambios de color? Desde rosa Morado Azul Negro Rubio Y rojo Bueno Continuando con el tema Mike también fundó Su proyecto de hip hop Llamada Four Minor Durante esta época Linkin Park tuvo problemas Con el sello Warner Music Por temas debido a disputas financieras Y decisiones presupuestarias Pero en el 2005 arreglaron Además de este detalle La banda colaboró En distintos eventos de calidad Pero bueno Vayamos al siguiente trabajo La banda regresó al estudio En el 2006 La producción estuvo a cargo De Mike Shinoda Y Rick Rubin Pieza importante en este álbum Llevando a la banda Hacia otras melodías Dejando un poco de lado El new metal Aquí encontraremos Una mezcla de estándares Como el punk Rock clásico Y hip hop La banda sabía Que ya había agotado El sonido Que tanto lo representaba Así que era necesario Mirar hacia adelante Y evolucionar Dato de vital importancia Que debo resaltar Es que a diferencia De sus otros álbumes Que tardaron en producir Entre 3 y 6 meses En este disco Tardaron 14 meses Solo 6 meses Les tomó escribir las canciones Y lograron grabar De 50 a 60 temas Todo esto fue En agosto del 2006 Bajo una selección de temas Nació el álbum Minutes to Midnight El 14 de mayo del 2007 Debutando como número 1 En el Billboard 2000 En Estados Unidos Sin embargo Tuvo críticas mixtas Pero a la fanaticada No le importan las críticas Para mí es un buen álbum Y se acabó Y para que vean que es cierto Comenten cuál es su tema Favorito de este disco Sigo Con respecto al nombre del álbum Hace referencia Al reloj del juicio final Y como es costumbre Después de un nuevo álbum Salieron de gira Hasta el 2008 Pero tengo que resaltar Que en el 2007 Chester durante la gira Conoció a su buen amigo Chris Cornell Ambos cantantes Compartían una adolescencia Terrible Chris cayó en depresión Cuando sus padres Se comenzaron a separar Y no salía de casa Como por un año Quizás por eso Siempre vivió reprimido Pero no nos adelantemos Ya por el 2009 Un detalle Que tengo que resaltar Es que el grupo Formó parte de la banda sonora De Transformers Con el tema New Dubai La banda continuó Haciendo obras benéficas Por ejemplo El tema Not Alone Formó parte del álbum Benéfico Para los afectados En el terremoto De Haití En el 2010 Además Shinoda Diseñó camisetas Y todo lo recaudado Fue destinado A todos los sobrevivientes Del terremoto Y tsunami De Japón Ocurrido a principios Del 2011 Con ustedes Una banda Que utiliza su popularidad Para hacer buenas obras Para el 2010 La banda promete traer algo nuevo Entonces entraron al estudio Bajo la producción De Mike Shinoda Y Rick Rubin En este trabajo Desarrollarían un álbum conceptual Que trata sobre la mezcla De ideas humanas Con la tecnología Pero principalmente Sobre el miedo A una guerra nuclear El álbum se publicó El 14 de septiembre Del 2010 Bajo el nombre De A Thousand Song Debutando en el puesto 1 Del Billboard En Estados Unidos Y acumulando críticas Mixtas de nuevo Esta vez La banda reconoció El cambio radical Que tuvo que hacer Experimentando sonidos nuevos Y distintos Para resumirles el estilo Desde que comienza el disco Parece que fuera un trabajo De Pink Floyd Conforme va avanzando Notaremos el estilo experimental Cada álbum que lanzaban Aumentaba su legado Y sus seguidores Y ya que estoy hablando De seguidores Linkin Park se divierte muchísimo Cada que algún niño Les pide un autógrafo Esto es porque normalmente Se les hace uno en la frente Con un marcador permanente especial Que les dura Más que algún otro Debe ser gracioso para ellos Pero dudo que lo sea Para las madres De estos enanos Y bueno Sigo La banda No descansa Y desde el 2011 Comienzan a producir Su siguiente álbum Como en sus dos últimos álbumes Les había ido increíblemente bien Bajo la dirección De Shinoda y Rubin Entonces dijeron Vamos otra vez Con la visión De regresar a sus orígenes Combinaron elementos De rap y rock Como en su álbum debut Pero con la diferencia Que le agregaron Las mezclas electrónicas De su último disco Y así dieron vida A Living Things El 26 de junio del 2012 Y para sorpresa de todos Debutó otra vez En el puesto 1 En los Estados Unidos Siendo el cuarto álbum Consecutivo En lograr esta hazaña Otra banda que logró esto Fue Metallica Como dato extra En el festival de música Varios cantantes Le preguntaron a Chester ¿Qué haces para cuidar tu voz? A lo que él respondió Beber soda y alcohol O mer de todo Realmente vivo normal No la cuido en lo absoluto Pues ahora ya lo saben Para todos los cantantes En audiencia Que andan cuidando Sus guturales Ahora sigo Para el 2014 La banda lanzó Su siguiente trabajo Con el nombre De The Hunting Party En este disco No participa Rick Rubin Así que la producción Queda a cargo De Mike y Brad Bajo la idea De volver a sus orígenes Pero esta vez Dejando atrás El rock electrónico Tratando de hacer Un álbum de rock Más puro Y directo al hueso Según Mike Era necesario Ya que era una declaración En contra de los grupos Contemporáneos De rock mainstream Considerándolos Como un sonido débil Esta vez La recepción De la crítica Se dio a notar Recibiendo reseñas positivas Y reconociendo El regreso a sus orígenes Ahora Un mito difícil de creer Existe la creencia Que Chester se vallaba En leche de cabra Antes de cada concierto No sé a quién Se le ocurrió Pero de seguro Existe gente en la audiencia Que sabe más al respecto Así que déjalo aquí En los comentarios Para poder fijarlo Ahora sigo Y así llegamos A su último disco Hasta la fecha Producido por Shinoda Y Delson Todas las canciones Fueron compuestas Pensando en cambiar Su estilo Y tener algo nuevo Para la banda Bajo el plan De primero escribir Las melodías Y letras Antes que la música O el género Algo que el productor Rick Rubin Les había aconsejado En sus anteriores trabajos Entonces El 19 de mayo Del 2017 Nació su séptimo Álbum de estudio One More Light Podría decirles Que comenzaron Una larga gira Pero lamentablemente No fue así Pocos meses después El 20 de julio Del 2017 Chester Bennington Fue hallado sin vida En su domicilio En Palos Verdes Los Ángeles El rock se encuentra De luto Chester Bennington Volcalista de la banda Estadounidense Linkin Park Fue encontrado sin vida Las autoridades Declararon que Chester Se había quitado la vida Con un cinturón de cuero Justo el día Que cumplía años Su amigo Chris Cornell Las hipótesis Dictan que Chester Sufría de depresión Y ya tenía historial De tentativas Contra su vida Por ejemplo En el 2006 Salió de su casa Con un arma de fuego Después de haber bebido mucho También que se sentía Muy mal Por el fallecimiento De su amigo Y por eso Se quitó la vida De la misma manera Bueno Causas parecidas Otros dicen Que no se quitó la vida Sino que le quitaron La vida Ya que Chester Sabía secretos Sobre una red de p*** Surgida en Hollywood Hace años Que involucraba Al fallecido Jeffrey Para los que no lo saben Investíguenlo Ya que hay una historia Muy perturbadora detrás O sea Quien se quita la vida En una cárcel De máxima seguridad Y para remate Justo ese día Las cámaras de seguridad Están apagadas Eso es muy sospechoso Y la teoría conspirativa No acaba aquí También involucran A Kurt Cobain Ya que él también Sabía sobre la red Y pensaba denunciarlo Entonces Nunca se quitó la vida Oh rayos Cuantas revelaciones Así que tú dime Qué piensas al respecto Pero a mí no me queda Nada más que decir Que larga vida A Chester Bennington Ahora pasamos a la sesión Después de Para la banda en general Fue un golpe muy duro Y al parecer Inreemplazable Ya que Linkin Park No se volvió a presentar Sin Chester Mike dijo Que el futuro de la banda Es incierto Pero cuando se presenta El aniversario De algún álbum Tratan de actualizar Material inédito A pesar de todo El legado de Linkin Park Continúa vivo Su música Sigue siendo un testimonio De la emoción humana Y un reflejo De las luchas Y desafíos Que enfrentamos En nuestra vida diaria Su influencia En la música moderna Es indudable Y su estilo único Inspirado En numerables artistas En todo el mundo Su legado Como banda Es inmenso Y su música Seguirá resonando En los corazones De sus fans Por muchos años más La pérdida De Chester Bennington Fue un doloroso golpe Para todos Los que lo seguían Pero su música Y su espíritu Seguirán viviendo En su legado Recordándonos siempre La fuerza de la música Para unir a las personas Y hacer frente A los desafíos De la vida Sin nada más que decir Larga vida A Linkin Park ¿Cuál es tu canción favorita De Linkin Park? Déjanos tu respuesta En los comentarios Esta fue la historia De Linkin Park Si quieres que lance Alguna historia O tema al respecto Escríbelo Aquí abajo Yo soy Dilber Ruiz Produce Cuídense mucho Y consejo del día Si estás pasando Por un momento difícil Busquen ayuda Y hablen con la persona Más cercana a ustedes Eso les ayudará Muchísimo banda Ahora sí Un abrazo A la distancia